La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR lideró una jornada de reforestación en el Parque Puente Sopó, ubicado en este municipio, como homenaje a quienes han partido principalmente víctimas de la actual pandemia. Con el acompañamiento de voluntarios ambientales del colectivo Modo Verde, la IPS Cines y la iniciativa Amor Viajero Colombia se plantaron más de 50 especies nativas, señalando además que las especies plantadas fueron escogidas por los servicios ecosistémicos que brindarán al Parque de Robles, Mangles, Mano de Oso y entre otros. Al respecto, Andrea Real, directora operativa de Parques CAR, afirmó que con esta iniciativa la CAR quiso hacer un homenaje a todos aquellos que han perdido la vida en el último año y que hubiesen querido hacer más por el planeta. En lo ocurrido de este año, la CAR en conjunto con voluntarios ambientales, alcaldías municipales, juntas de acción comunal, el Ejército Nacional y otras entidades han sembrado cerca de 19.000 árboles y esperan llegar a la meta de 5 millones para el año 2023.